hola cómo están en el día de hoy vamos a hablar sobre la parte número 2 de lo que es la incontinencia de orina y cómo afecta a nuestra calidad sexual así que si te gustó el vídeo anterior este te va a servir mucho y si no lo viste todavía estás a tiempo acá te dejo el link seguramente si vos no tenés pérdida de orina no entiendas bien de lo que te estoy hablando de lo que te voy a hablar porque realmente hay que padecerla para saber realmente lo que se siente lo que se sufre y cómo cómo daña nuestra calidad de vida así que hoy les voy a dar como un adelanto sobre cuáles son los puntitos donde afecta esta incontinencia a nosotras para lo que están por primera vez aquí yo soy la doctora paula monasterolo soy médica uróloga sexóloga y urodinamista cuando les hablo sobre de cómo afecta la calidad sexual no estoy hablando solamente de las relaciones sexuales estoy hablando de el vínculo estoy hablando de la comunicación estoy hablando de las relaciones interpersonales hablo con como expresión de ternura de amor si no 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 hagamos todo que sea relacionado al coito porque no lo es si hablamos de porcentajes o sea cuántas mujeres padecen incontinencia de orina no van a creer lo que les voy a decir 50% a partir de los 50 años el 50 por ciento de las mujeres sufren algún tipo de pérdida de orina y a medida que va avanzando la edad si no lo tratamos oportunamente puede ir en aumento dentro de este 50 por ciento de mujeres que padecen incontinencia de orina solamente según estudios el 10% va a padecer de incontinencia durante las relaciones sexuales un bajo porcentaje pero depende de cómo cada uno lo mire si te pasa a vos es el 100% como vimos en otros vídeos lo que es la salud mental lo que son nuestras emociones influyen significativamente en toda nuestra calidad de vida y nuestra calidad sexual por lo tanto una mujer que padece incontinencia de orina lo más probable es que no quiera tener relaciones sexuales y ese no quiera ese no quiero no significa que es porque tiene disminución de del deseo con esa persona sino que no quiere pasarlo le da vergüenza le da miedo le da temor si la sexualidad es un tema tabú imagínense lo que es la incontinencia como para que se den una idea una publicidad de tratamiento escuchen bien tratamiento de la incontinencia son las toallitas para incontinencia de que estamos hablando siempre de ocultar ocultar y no es así no ocultemos más vamos a solucionarlo no se olviden nunca de consultar esto veamos cómo la incontinencia de orina afecta la parte social primero fíjense que el control voluntario de la vejiga es fundamental para sentirnos normales entonces si tenemos estas pérdidas las mujeres no quieren salir se visten como ropa negra como les mostré en el vídeo anterior y como estoy vestiendo ahora no suelen ir a eventos el hecho de sentir la ropa húmeda el hecho de tener que usar toallitas o hasta pañales pañales que pañales que a pesar de usar polleras o usar pantalones se notan y más allá de que se noten cómo afecta psicológicamente a la persona que tiene que usarlo usar cinco o seis pañales por día cómo puede ser eso normal como alguien puede decir que eso es normal de otra cosa el olor a pis el olor a orina es muy muy particular y las personas que usan toallitas o usan pañales que por ahí viajan o van al médico y están varias horas sin cambiárselo se puede notar se puede sentir es horrible es horrible para la persona que lo padece no para mí porque estoy acostumbrada pero para el resto para ella para su pareja entonces la mujer deja de hacer todo todo lo que le gusta lo único que inevitable que es que si tienen que seguir trabajando porque tienen que llevar el dinero a la casa es lo único pero todo lo que genere satisfacción todo lo que genere placer todo lo recreativo no lo hacen más se encierran se encierran y con ese poquito de dignidad que les queda van a consultar a un médico para que las ayude y ese médico les dice que es normal quiero que se vayan con la idea después de ver este vídeo de que no es normal y ya se van a cansar de escuchar que digo lo mismo porque lo digo y se lo digo a todas mis pacientes no es normal no es normal y tiene solución como la incontinencia de orina no es algo de vida o muerte para ninguno lo van dejando de lado en un principio nosotras es cierto bueno se me pierden dos o tres gotitas cuando me río no pasa nada va pasando va pasando pero en ese paso y paso van sucediendo otras cosas en nuestra vida que requieren quizás que pongamos el foco en eso y vamos dejando de lado esto que no supone un riesgo a nuestra vida pero que va socavando y va socavando nuestros cimientos va socavando todo lo que es nuestra autoestima nuestra autoconfianza y va a llegar un momento en que no vamos a saber qué hacer yo sé que en esta sociedad en nuestra cultura en nuestro país hay temas más importantes lo sé no lo voy a negar pero yo que soy mujer considero que la incontinencia de orina es un tema que hay que tratarlo hay que tratarlo lo antes posible porque porque puede alterar la calidad sexual la incontinencia de orina si sólo dije que el 10% lo sufre el 10% de todas estas mujeres que tienen incontinencia se podría decir que las mujeres con incontinencia de orina de esfuerzo suelen perder durante la penetración o durante la relación sexual en cambio las mujeres que tienen incontinencia de orina de urgencia si no recuerdan qué significa cada uno de estos términos acá les dejo el link para que lo vuelvan a ver incontinencia de orina y calidad sexual parte 1 porque esta la parte 2 mujeres con incontinencia de urgencia suelen perder durante el orgasmo nada nada que ver con lo que es el squirting nada que ver con la ejaculación femenina estamos hablando de pérdidas importantes de orina y que causan malestar es decir tener relaciones sexuales y sentís el olor a pis sentís que te corre por las piernas sentís que mojas a tu pareja si es la incontinencia de orina entonces van a pasar dos cosas que no vamos a tener ganas de tener o sea que nuestro deseo se va a ir nos va a doler porque no vamos a estar excitadas porque no queremos tener relaciones y al no estar excitadas que pasa no tenemos lubricación dolor y otra cosa dije dos no tres no vamos a tener orgasmos que bueno de última si tenemos relaciones placenteras y no nos llegamos al orgasmo el orgasmo no es el fin de una relación así que eso ya lo he dicho entonces tenemos a una mujer con incontinencia de orina con alteración del deseo sexual con con alteración de la excitación dos partes fundamentales de la respuesta sexual femenina recuerdan deseo excitación meseta orgasmo resolución tenemos toda la respuesta alterada toda pero la principal de acuerdo a estudios y de acuerdo a un estudio que yo también hice es el deseo es el principal factor que se altera con la incontinencia es lo que pueden escuchar como deseo sexual hipoactivo pero hay otras cosas secundarias decir secundarias me suena a que es menos importante pero no hay otras cosas que suceden con la incontinencia de orina que es que la orina en contacto con la piel de la vulva de la vagina de la ingle de toda la zona perineal genera irritación genera úlceras puede generar sangrados hasta hasta la anatomía se ve afectada los labios menores suelen engrosarse al estar en contacto tanto tiempo con la orina estamos hablando de mujeres que llevan muchos años con pérdidas y tienen muchas pérdidas de orina no estoy hablando de todas tampoco las quiero asustar porque si no van a ir todas corriendo al médico y se van a enojar conmigo porque las estoy incitando pero consulten no cuesta nada y si no me dejan comentarios acá que yo las ayudo lo que quiero también contarles es que si vos tuviste una salud sexual plena satisfactoria pero comenzaste con incontinencia de orina y se te alteró toda tu vida toda porque se altera toda una vez que lo resuelvas vuelve todo a como era antes no es que vas a quedar con con esa falta de deseo o esa falta de excitación todo va a volver a como era antes en incontinencia de orina y calidad sexual parte número 3 que es la próxima que sigue voy a hablar sobre los tratamientos de cada uno de estos tipos de incontinencia así que quédense tranquilas que todo esto va a tener un cierre no se olviden de suscribirse al canal recuerden ayuden esto es un sitio educativo sin fines de lucro solo quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible para que sepan que hay un espacio en donde pueden escuchar pueden ser entendidas y pueden ser ayudadas sin miedo sin vergüenza sin temor así que suscríbete dale click a la campanita y seguime en mi instagram que ahí tengo unos posts espectaculares no 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 no